Voy a estar totalmente honesta con ustedes, el tiempo está horrible y acabo de grabar este video y se me borró por completo, así que esto es básicamente un gran dayaboo. Pero en fin, aquí estoy y ya dije que volví a leer un libro, aunque ustedes no lo crean. My Brilliant Slum está jugándome una mala pasada porque Dios mío ha durado demasiado tiempo sin leer. Bueno, leí Alicia de País de las Maravillas en Enero, pero desde entonces no he leído nada. Pero en fin, vamos a hablar de Save a Francesca, que es el libro que les traigo hoy por Melina Marchetta. Y si no lo sabían, Melina Marchetta es una autora australiana y escribió mi libro favorito que se llama Yelico Road o En el Camino de Yelico. Y pues hoy quería hablarles de él porque hubo muchas cosas del libro que me gustaron, como Melina Marchetta las abordó y también por unas cosas que me pasaron con él que me parecieron interesantes. Este libro nos cuenta la historia de Francesca, una chica de 16 años que se acaba de cambiar para el colegio Sid Sebastian, que anteriormente solo permitían varones y este año permitieron niñas. Entonces es bastante difícil para ella llegar a un nuevo colegio. Y aparte de eso, estaba sufriendo una situación muy grave en su casa, que es que su mamá, la mujer más activa y en el fiscal de todo el planeta, simplemente decidió un día que no se iba a parar más de la cama. Y ya podrán ver por dónde voy, es un libro bastante emocional, bastante tenso. Lo primero que quiero resaltar de esto es cómo yo me sentí leyendo Yana Todos de nuevo, porque tenía bastante tiempo sin leerlos. Y siento que generé una perspectiva distinta, lo cual me gusta, porque tomando en cuenta mi tararellectoria como lectora que empezó a los 14 años, porque no, a mí no me pasó eso de que me gustó leer desde que nací. Y recordando cómo veía los libros en ese entonces y viendo cómo lo siento ahora, es distinto, es una perspectiva distinta. Yo ya no me siento como la protagonista, yo ya no me meto en el personaje, sino más bien es como si lo mirara desde un techo, como si tuviera una mirada omnipresente a todo lo que está pasando. Y obviamente los pensamientos no son los mismos, las opiniones no son las mismas. Fue algo raro, fue muy muy raro, pero también creo que fue algo bonito, porque tú ves cómo estás creciendo como lectora y cómo te estás volviendo de alguna manera más crítica para algunas cosas y otras no. No tanto en la parte literaria como tal, sino en la parte de la adolescencia, como la vas mirando desde allá. Y no quiere decir que yo no sea una adolescente porque todavía lo soy, pero siento que es otro tipo de madurez. Ahora sí, enfoquémonos en los aspectos del libro. Algo que quiero destacar son los personajes. Tanto el desarrollo de los personajes durante la historia, como los personajes en sí. Primero, para hablar del desarrollo de los personajes, encontramos una Francesca perdida. Lo cual creo que ayudó mucho a Melina Marchetta a no convertir a Francesca en una sola cosa. Algo que veo mucho en los llenos de todos es que es la chica super hipermeo tímida o la chica super hipermeo extrovertida. Nunca es la mitad de un todo. Y creo que es bastante irreal, porque yo siento que los humanos somos producto de lo que vemos, lo que leemos, lo que sentimos, lo que escuchamos. Demasiadas emociones. Entonces a veces puede que seamos la chica tímida frente a un escenario, pero también somos la chica extrovertida frente a otro. Y me gustó como Melina Marchetta lo abortó, porque aunque Francesca era retraída por todos los problemas que estaba teniendo a su alrededor y por todas las dudas que tenía ella en su cabeza, era una chica que no quería llamar mucho la atención. Pero aún así, si la molestaban, no era como que se iba a dejar pisotear por los demás. Eso fue algo que me encantó, como que ok, no quiero hablar contigo porque estoy pasando por un mal momento, pero no, no te voy a dejar pisotearme. O sea, ¿qué te pasa? En ese momento sacaba su actitud súper furiosa, súper enérgica. En principio era muy poquito y luego se fue desacudiendo muchísimo y la caracterizó durante toda la historia. Ahora vamos a hablar de los personajes secundarios. Y en estos quiero resaltar a Tara Finkel. Tara Finkel podríamos decir que es la loca feminista. Es una chica que acaba de llegar a un colegio hombres también y que no tiene absolutamente ningún tipo de derechos. Entonces empieza a pelear por sus derechos y los demás le ven como la rara, la que sabe, mira tú por qué estás peleando por esto, o sea, deja de pelear, eres una liviana, eres no sé qué. Y ella simplemente sigue defendiendo sus derechos, defendiendo sus derechos a tener deportes, a decir por qué las cosas están bien y por qué están mal, a dar su punto de vista. Entonces fue una relación muy dinámica y fue un personaje demasiado cool porque en todos los capítulos siempre tenía argumentos con los demás personajes, lo cual fue muy chévere porque ellos comentaban y ella comentaba su contraparte y eso mantuvo el hilo de la historia bastante entretenido. Y fue muy genial porque todos, todos los personajes pensaban, de alguna manera que tú tal vez no concuerdes, pero pensaban, daban una opinión y participaban. Entonces esos capítulos donde estaban con los personajes secundarios no se sentían tanto de relleno como se sienten otras historias. Me gustó mucho, aparte quería destacar que Jimmy, te amé, te amé Jimmy, no voy a decir por qué porque ustedes lo tienen que leer, pero Jimmy apareció como cinco veces en la historia y yo lo adoré. Ahora vamos con el interés amoroso de nuestra protagonista, esta historia de amor. Creo que esto fue una de las cosas del libro que fue así como que, me, la senté súper inmadura, súper rápido, o sea, demasiado apresurado, demasiado todo, yo me sentía como que, ¿qué está pasando? O sea, no. Y todos, todos los argumentos, todas las peleas eran como que, ay, ya, ¿por qué pueden irse a madurar un ratito? Entonces no me gustó tanto esa parte. Y bueno, el tema vamos a hablar del tema más importante de esta historia, y aquí sí me quiero poner un juego más serio, porque es cómo Melina Marcheta aborda la depresión en su libro. Yo no sufro depresión, ni tengo una maestra en este tema, no quiero hacerme la que sé demasiado, pero sí siento y quiero que tanto yo como las personas agarremos un poquito de conciencia y respetemos esto, porque personalmente es un tema que a mí me causa demasiada intriga y demasiada preocupación. Y yo he visto esto más que todo en internet, que la depresión es una situación como si te rompieras un brazo o una pierna, no por el simple hecho de que tú quieres estar mejor, lo puedes estar, porque es como si tu cerebro hiciera una especie de click que no está bien y simplemente todo deja de funcionar. No la vemos desde el punto de vista de la víctima, pero sí es en sus entornos familiares, y crea un clima tenso, un clima súper, súper abrumador. Tú empiezas a reír, a llorar, a gritar con el protagonista y entiendes absolutamente todas sus emociones. Ahí, en ese momento, sí te pones totalmente en sus zapatos, quieres que saque todos esos malos sentimientos de su corazón, y la impotencia que tú como lector sientes al ver que las cosas como que no mejoran y nadie puede hacer nada para que mejoren, es un sentimiento cool que te lo transmitas por medio de palabras. Y creo que la idea y la conciencia sobre la depresión llegó muchísimo de la manera en que ella abordó. Y bueno, a este libro le di 3 estrellas de 5, no fue una historia que me cambió la vida, pero sí fue un libro que siento que fue un buen trabajo. Quería hablar del canal porque quería recomendárselos, porque sé que muchos de ustedes que me siguen lo pueden disfrutar. Así que sí, solo espero que este video no se me vuelva a borrar, nos vemos pronto, bye.